Activo aquí y ahora el código sagrado 339 para liberarme de alguna gran desgracia que se llegara a presentar en mi vida. 339, 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 33 339, 339, 339, 339, 339, 339, 339, 339. El código sagrado ha sido activado. Gracias Padre. Gracias porque sé que a través de este código sagrado, tú me proteges de cualquier gran desgracia que se pudiera llegar a presentar en mi vida. Hecho está, hecho está, hecho está. Así sea, así sea, así sea. Gracias, gracias, gracias.